El cierre de las playas en Fort Lauderdale y Miami Beach a raíz del brote de coronavirus no ha suspendido por completo la fiesta del Spring Break en el sur de Florida. Tras la prohibición del uso de estas playas, los bañistas y particularmente un buen grupo de Spring Breakers se han trasladado a Lauderdale by the Sea, una playa de solo 6 millas y media al norte de Fort Lauderdale que aún permanece abierta. Las vacaciones de primavera de los universitarios recibieron el lunes una dosis de realidad con el anuncio del cierre de populares playas del sur de Florida en medio de la pandemia del coronavirus. En Lauderdale by the Sea, sin embargo, la fiesta continuaba el lunes 16 de marzo. Tanto Fort Lauderdale como Miami Beach, donde se esperaba que el Spring Break inundara la ciudad hasta principios de abril, han cerrado sus playas en un intento por contener la propagación del COVID-19. Ambas ciudades también están ordenando que bares y restaurantes cierren a las 10 de la noche y están limitando las multitudes a solo 250 personas para controlar la epidemia. Incluso los estacionamientos públicos de estas ciudades están cerrando a las 11 de la noche y es un toque de queda que se aplicará estrictamente. Ante semejante situación sin precedentes, los Spring Breakers se han mudado a otra playa, Lauderdale by the Sea, que permanece abierta y donde la fiesta continúa. Lauderdale by the Sea, que permanece abierta y donde la fiesta continúa. Bueno y lo tienen en el Spring Break en tiempo de coronavirus acá en el sur de Florida. Te porto Aurelio Moreno y por favor suscríbete a mi canal. Este también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno. Gracias. Gracias.